Hola que tal, bienvenidos. El día de hoy la propuesta que les traigo pues son unas letras muy sencillas de hacer con papel y con acetato. Son muy fáciles de elaborar, tenemos materiales en casa y bueno los invito a que me acompañen para que vean cómo se hacen. Son muy sencillas, no tienen mucho de ingenio y lo único que necesitamos es creatividad. Así que los invito a que me acompañen a ver cómo se hacen. Los materiales que vamos a necesitar para elaborar nuestras letras de papel y acetato pues obviamente es la impresión. No sé, puede ser papel de envoltura de regalo, papel de decoración que tengamos en casa que queramos reutilizarlo, pues lo podemos hacer. Yo voy a personalizar una agenda. Entonces, bueno, yo mandé a imprimir en una hoja de papel bomb, que es delgadita, lo que yo quería. Y bueno, tengo aquí también mi hoja de acetato. Voy a necesitar pegamento blanco y una brocha para aplicarlo. Primero, una pluma o marcador y cúter o tijeras para recortar las letras. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, primero vamos a aplicar pegamento blanco en nuestro acetato. Obviamente, les aconsejo que la superficie en la que realicen esta actividad, pues bueno, se pueda limpiar fácilmente porque, bueno, podemos tener algo de pegamento por ahí. Y bueno, que sea una superficie que sea fácil de limpiar. Voy a cubrir todo lo que es la orilla del acetato. Como podrán ver, el pegamento que yo tengo es bastante espeso. Entonces, lo estoy haciendo con la brocha y lo estoy haciendo hasta el final. Si fuera más líquido, no lo haría hasta el final. ¿Por qué? Porque esto se saldría y, bueno, tendría por ahí excedente de pegamento. Pero, bueno, por eso lo estoy aplicando además con la brocha y está espeso. Entonces, no va a haber ningún problema. El hecho de que también esté espeso me va a ayudar a que seque mucho más rápido. Me va a cortar el tiempo de secado. Y una vez que ya cubrí todo mi acetato tengo aquí mi hoja y lo voy a aplicar sobre la hoja de papel que tengo. Podemos hacer presión con algunos libros o alguna prensa y vamos a dejar que esto seque. Ok. Con un pañuelo húmedo yo voy a utilizar una toallita húmeda. Voy a limpiar mi acetato. No va a haber ningún problema. Con esto voy a quitar el polvo o el excedente de pegamento que pueda haber quedado en el mismo acetato por la parte del frente. Y las voy a recortar ya sea con tijeras o con la ayuda de un cúter lo que es la parte de adentro. De esta manera ya tengo mis letras. Vamos a repetir el mismo procedimiento con las demás. Ok. Ya recorté todas mis letras y como podrán ver bueno las dos la letra O ninguna de las dos se parece pero no importa. Estas ya las puedo utilizar están un poco ya más rígidas obviamente es papel bomb tú puedes utilizar cualquier tipo de cartulina que tengas que tenga alguna impresión padre que te guste como les digo yo utilicé este tipo de papel y bueno lo que me lo que me va a permitir el acetato es proteger el papel que igual a lo mejor puedo decorar alguna libreta puedo personalizar algún cuaderno puedo personalizar algún regalo que vaya a dar entonces o simplemente ponerlas no sé en la cabecera de tu recámara con tu nombre no sé lo que a ti se te ocurra pero bueno es una idea que espero les guste y es muy fácil y sencillo de hacer aparte que son materiales que tenemos en casa los que podemos utilizar para elaborarlas espero que les guste dedito arriba si les gustó si no escriban comenten y bueno estamos abiertos a recibir cualquier comentario yo los espero en el siguiente tutorial y les invito a que se suscriban a mi canal nos vemos hasta pronto do un saludo no 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 Gracias por ver el video.